Muy buenas noches, bienvenidos a un programa de opinión. Muchas gracias por acompañarnos. Es como siempre un placer estar con todos ustedes y vamos a continuar en este espacio hablando con los candidatos al Congreso de la República, a Senado y a Cámara de Representantes. Iniciamos hace ocho días con un primer grupo, opiniones de diferentes partidos políticos y hoy vamos a continuar con otro grupo de cuatro invitados también de diferentes movimientos y partidos políticos que nos acompañan en esta oportunidad. Y hoy vamos a comenzar dejando que ellos mismos se presenten. Nos acompaña en esta oportunidad María Lisset Mesa Monsalve, candidata por primera vez a la Cámara de Representantes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Germán. Amigos televidentes y oyentes de Telemedellín Aquí Te Ves, María Lisset Mesa Monsalve, oriunda del municipio de Ituango, con una gran experiencia, un gran recorrido por todo el departamento de Antioquia y con el conocimiento y al servicio de las comunas de Medellín. Mauricio Cortés, rápidamente. ¿Quién es Mauricio Cortés? Muy buenas noches a todos los televidentes, especialmente un saludo a la gente de mi comuna 13. Mauricio Cortés es un artista plástico de la ciudad, maestro en artes, de bellas artes y formador y fundador de una escuela de arte que se llama Culturizarte en la Comuna, escritor y en este momento de mi vida candidato a Cámara de Representantes por Antioquia. Lleva muy poquito en la política. Tenemos una amplia experiencia de tres meses en la política colombiana. También nos acompaña David Alejandro Toro. Gracias por acompañarnos, David. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes y oyentes también aquí de Telemedellín y un saludo muy especial a los 6 millones 677 mil 913 antioqueños en los 125 municipios. Estoy aquí para servir a esos territorios, a esas personas y a esos lugares donde se acaba el asfalto, a esa Antioquia profunda y también con muy poca experiencia en el tema electoral, pero siempre muy apasionado desde muy niño, desde 1986 cuando tenía apenas ocho años que me apasionó el tema político y a servir desde el pacto histórico. Hernán Cadavid, sí, ya es repitente, ya se vea lanzado a la Cámara en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos también. Germán, buenas noches y audiencia de Telemedellín. Hernán Cadavid Márquez, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Tengo la responsabilidad de encabezar la lista de mi partido natural del municipio de Barbosa, Antioquia, al norte del Valle de Aburrá, abogado de formación. Y aquí estamos para enfrentar este reto de opinión y electoral en los próximos días también, por supuesto. Bueno, Hernán Cadavid, Centro Democrático, David de Pacto Histórico, María Lisset de Centro Esperanza y Mauricio de Partido del Auro. Para que sepamos diferentes partidos, diferentes opiniones sobre un tema que les planteamos a todos ellos esta noche. Son dos temas, pero les decía antes de entrar al programa que depende de si nos da tiempo tocar los dos temas, porque uno de ellos es líderes sociales y el otro es acuerdos de paz. Y vamos a comenzar hablando sobre líderes sociales. Cifras rápidamente, 2021, según la Defensoría del Pueblo, 145 líderes asesinados. Estadísticas de la Defensoría del Pueblo, vale la pena aclarar. Entre estas personas asesinadas, 32 líderes indígenas, 16 líderes campesinos y 7 sindicalistas. En comparación con el año 2020, pues hubo una reducción, según la misma Defensoría, porque en ese año, 2020, hubo 182 líderes asesinados. Y en el 2022, en el último mes, según las estadísticas, ya van 17 líderes asesinados. Comenzamos con María Alice. Líderes asesinados. La queja de todo el tiempo, cada vez que se conocen estas noticias en los medios de comunicación, qué está pasando con los líderes sociales, quién los está matando, por qué no los protegen, es lo que uno escucha de las mismas comunidades. ¿Qué pasa? Bueno, es una radiografía. El Departamento de Antioquia no es ajeno a esta situación. Este flagelo son unos actos sistemáticos que deben de parar. El gobierno nacional, a nivel internacional, debemos de generar mecanismos de protesta para solucionar y llegar acá a proteger estos líderes sociales, están solos en los territorios. Están igual que las vías terciarias del Departamento de Antioquia y de Colombia, solos, abandonados y a la interperie, sin herramientas para poder ejercer este liderazgo. Son los que respaldan la sociedad en sus territorios, los que están en pie de fuerza para proteger a sus comunidades, liderar, sacar trabajo social y comunal avante, pero en todo el tema de protección de sus derechos humanos están totalmente solos. Mauricio, a veces escuchamos de las autoridades cuando asesinan a un líder social. Primero, se ha dicho que no todos son líderes sociales, que a veces hay personas que aparecen como líderes sociales y no lo son. Y lo otro es que comienzan a aparecer supuestos nexos con grupos armados ilegales, algún pasado oscuro, hasta líos de falda se ha dicho por parte de algún ministro de Defensa alguna vez. Es decir, como digamos que justificando, entre comillas, el asesinato de estas personas. ¿Esa es la realidad o qué es lo que realmente está pasando? Si son líderes sociales, son personas que están trabajando por la comunidad las que están siendo asesinadas. Bueno, se legitimó la muerte en Colombia lastimosamente. Entonces, los líderes sociales, actores culturales, generadores de desarrollo en los territorios, siempre hemos estado como en esa doble misión, ¿cierto?, de salvar nuestra vida, pero también ayudar a desarrollar los territorios. Yo personalmente, hace más o menos 14 años empezamos como en el liderazgo social y fuimos también amenazados, fuimos también desplazados del territorio durante seis meses. Nos hicieron unos atentados, a unos alumnos nuestros los mataron. Entonces, hemos padecido inmediatamente o personalmente lo que son los rigores de la guerra, ¿cierto? Los líderes sociales en Colombia están supremamente desprotegidos por parte del Estado. El Estado casi que no… pareciera que no le interesara pues como protegerlos, porque tiene otras prioridades, ¿cierto? No se le ha dado prioridad a proteger la vida de los líderes sociales en Colombia. Entonces, desde acá nosotros hacemos ese llamado a que exista voluntad, voluntad política, voluntad de los que tienen el poder y empezar a proteger la vida de los líderes sociales, culturales y deportivos de los territorios que históricamente hemos estado en riesgo, siempre hemos estado en riesgo y es importante proteger la vida. Entonces, por eso nosotros desde estos espacios también necesitamos poner en la palestra pública esa problemática y trabajar por posibles realidades. Hernán, lo que acabamos de escuchar de María Licea y de Mauricio sobre el tema de que están desprotegidos y que falta voluntad de los gobiernos, del Estado, de las autoridades para que protejan a estas personas. ¿Eso es cierto? ¿Es lo que falta? ¿Es lo que está pasando? Germán, mire, ante el planteamiento lo primero que yo debo insistir es que el fenómeno es una tragedia para el país. Segundo, que tratar de explicar las causas no puede entenderse de ninguna manera como una justificación de esos hechos de violencia que suceden, son dos cosas muy distintas. Lo tercero es que en los esclarecimientos a los que ha llegado la Fiscalía General de la Nación, que hace parte de un órgano independiente, no del gobierno nacional, nosotros más que celebrar el esclarecimiento debería ser que no sucedieran los hechos, pero entre ese 58 y 60 por ciento del esclarecimiento detalla que muchas de las causas por las cuales están asesinando a los líderes sociales en Colombia tienen que ver por el tratamiento de economías ilícitas, bien sea narcotráfico especialmente o minería ilegal, especialmente en los territorios. Eso es lo primero, ese es el principal motor, el narcotráfico. Y eso tiene una consecuencia también en las ciudades, el microtráfico. Y eso tiene otra consecuencia, el consumo. Yo no estoy diciendo que el consumidor es responsable de la muerte de él, pero es muy importante crear conciencia en los territorios, que cuando uno demanda ese producto del narcotráfico, en parte está también presionando esas tensiones en el territorio. Eso es lo primero. Y lo segundo, es muy importante detallar también que en esos esclarecimientos se da cuenta uno y el país que gran parte de la población colombiana, gran parte de la población colombiana hace parte de alguna categoría de líder social. Los comunales, que son siete millones en Colombia, son líderes sociales, por ejemplo, o quienes pertenecen a las iglesias son líderes sociales. Entonces, insisto y repito, esta aproximación a encontrar lo que allí sucede no es una justificación, no debería existir. Y para llegar a ese punto concreto, Germán, de su pregunta, hoy el Estado colombiano, el Estado, no solamente el gobierno, los recursos del Estado colombiano son insuficientes para lograr esa protección que se necesita. Las cifras de la UNP dan cuenta que el 50 por ciento de los esquemas que existen en Colombia están asignados a líderes sociales. Qué bueno fuera, primero, eliminar las causas de esa violencia y, segundo, que esos esquemas que muchas personas no necesitan tuvieran que estar sí dirigidos a proteger periodistas de región, líderes sociales de región, etcétera. Ojalá desmontarlos porque no hubiera causa de violencia, pero esa es una aproximación a los temas. David, ¿usted qué piensa de lo que acaba de decir Hernán? Pues, primero, estoy de acuerdo con el tema de que las causas debería ser la preocupación, primero. O sea, no tendríamos nosotros que tener que lamentar el asesinato, la persecución, la exclusión, el desplazamiento de líderes y de lideresas sociales. No estoy de acuerdo en poner a los consumidores casi como causantes en parte de este aspecto. Siquiera que dice la salvedad. Claro, porque yo creo que existen unas causas muchísimo más profundas y es donde están asesinando los líderes y lideresas sociales. Están asesinándolas en territorios donde el Estado no hace una presencia efectiva y completa. O sea, donde salieron muchos excombatientes de las FARC y antes de que llegara el Estado con una oferta completa de vías terciarias de educación, de salud, que fue lo que se acordó en La Habana, llegó solo muchas veces las fuerzas militares y llegaron otros actores armados ilegales. Entonces, ¿dónde? ¿Y cuáles son las razones por qué se están asesinando? Disto mucho de que sea por causas como el consumo o otros aspectos, inclusive como el narcotráfico o lo que se llaman rentas o economías ilegales. Y es que las razones de esos líderes y lideresas que son asesinados son temas tierra, participación en política, la organización de las comunidades. En general, por eso son asesinados, porque no pueden pensar diferente, porque no pueden organizar las comunidades, porque quieren participar en política y por un asunto de tierras. La tierra se convirtió en el gran problema en esos territorios y por eso fueron asesinados y por eso tenemos hoy millones de hectáreas que deben ser restituidas a las comunidades. Ahora la pregunta debería ser, ¿tantos líderes? Otra cosa es que hablamos de 145 líderes. Si uno, como decía Oriana Falasi, se lo ponen en pedacitos, pero nos acostumbramos a la muerte, son 8 millones de víctimas, 6 millones de desplazados, 230 mil homicidios, 70 mil desaparecidos, 33 mil secuestrados. Esos son los números que a nosotros nos deben doler y para matar ese número de personas y desaparecer y secuestrar, se necesita una organización. Eso no lo hace cualquier grupo o esporádicamente. ¿Quién paga esas organizaciones? ¿Quién las arma? ¿Cuál es el interés que hay detrás? Entonces, yo sí creo que hay una estructura y un plan para desaparecer y asesinar líderes por décadas en estos territorios. María Luisa, ¿es sistemático, como insinúa David? Es totalmente sistemático, totalmente lamentable que en Colombia, que en departamentos tan promisorios como el departamento de Antioquia y muchos otros se sigan asesinando los líderes y que aún los tratemos con tanta desnaturaleza desde las cifras, porque es que si nos vamos a las cifras, no solamente son estos líderes los que son asesinados, hablemos de sus familias, hablemos de sus hijos, hablemos de sus padres, de sus madres, hablemos lo que ocurre detrás de todo ese flagelo de la desaparición y asesinato de líderes sociales, aún más llevar al tema, únicamente entiendo la puesta de una de las causas que es el tema del narcotráfico, pero totalmente de acuerdo, Alejandro… No, eso es un desvío, eso es desviar como la información, me parece a mí que es irresponsable lo que está diciendo Hernán. Mauricio, preguntemos en el Urabá si fue un tema de narcotráfico, preguntemos en Ituango si fue un tema de narcotráfico, es un tema netamente de tierras, que también hay otras causas que acompañan por el tema del narcotráfico… Exactamente de tierras, es decir, que las causas principales sean narcotráfico y minería ilegal no excluye… Eso es desviarla informal. No, 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 mira, no podemos… Pero es que si no me deja terminar, no quiere decir que sea exclusivamente uno u otro, es que… No, y se mencionó narcotráfico como una causa principal. Claro, pero además no es una… además quiero decirle a la audiencia que todos estos temas, mientras este programa avanza, ustedes lo pueden ir verificando, yo no lo enuncio como una razón de Hernán Cadavid, sino como cifras y fuentes oficiales, no matan en Colombia líderes solo por narcotráfico, sí las causas principales, no matan en Colombia líderes solo en unos territorios o confluyen en territorios de periferia, Cauca, Catatumbo, por economías ilícitas. Por supuesto, es que aquí no podemos enfrascarnos en pulsos innecesarios. Si el tema tierras también es un factor, claro que lo es y hay que corregir la ley de restitución y hay que proteger a los segundos ocupantes, pero no es un solo un tema exclusivo ni es una discusión decir que tiene que ser uno. Hernán, te sumo algo tan inhumano donde nosotros los dirigentes y los representantes deberíamos de tener un punto de encuentro y lo invito, porque sé y entendí cuál es su gran preocupación, el tema del narcotráfico, el tema de territorio. No, pero es que históricamente el Partido Centro Democrático ha estado siempre dando como sofismas de distracción frente a ese tema. No, pero no, no entremos en esa discusión, Mauricio, quería preguntar. Sería bueno que Hernán, siendo del Centro Democrático, nos explicara en este momento. Mauricio, hagámoslo un segundo. Porque se dilata esa información siempre, porque se trata de evadir siempre esa pregunta. No, pero no entremos en esa discusión. Porque la mayoría de los… Esperemos que termine, María Lucía. Sí, porque no me han dejado… Le damos la palabra a Mauricio y la réplica de Hernán. Sí, por favor, antes de entrar a temas de extremos y de partidos, yo creo que acá hay un tema que merece todo el respeto, Hernán, Alejandro y Mauricio. Y en lo que nos tenemos que centrar, no caigamos en esos extremos tan dañinos que hacen que desaparezcan cada día más líderes sociales. Entonces, toquemos el tema de la indiferencia, Germán, ante los datos. Vayamos un poco más lejos. ¿Indiferencia de quién? Es una indiferencia… ¿De la gente? No. ¿Del Estado? ¿De los gobiernos? De un tema de gobierno en donde tenemos que entrar a detallar cuáles nos están generando por narcotráfico, cuáles se están generando por temas de tierras, cuáles vienen por tema de víctimas, por temas de reincorporación y no nos distraigamos, que es el asunto que quieren ahorita entrar a distraernos a nosotros en un extremo y en el otro. Miremos la indiferencia. Nosotros no podemos seguir dando y dando cifras sin saber qué es lo que está pasando en Colombia. La minería ilegal. ¿A quiénes estamos tratando como mineros ilegales? Yo quería hacerle una pregunta a Hernán sobre el tema de que él dice que… Hago llamado a que nos centremos en el tema de la indiferencia social y de gobierno. Ahí hay un gran debate y ahí hay un gran tema en ese espacio. Me propongo que hablamos de ese tema de indiferencia. Pregunta para todos. Después de la pausa vamos a ir en el orden que habíamos planteado. Mauricio tenía algo que decir y Hernán, por supuesto, puede responder. Quiero hacerle una pregunta a Hernán, que él dice que hay algunas personas con esquemas de seguridad que no lo necesitan. Según vos, ¿quiénes son esas personas, Hernán? Sí, yo por ejemplo, y te lo digo a ti y claramente a la audiencia, yo cuando veo un periodista de la sociedad bogotana en el parque de la 93 con tres camionetas, pienso que no lo necesita, que debería estar ese recurso invertido en un periodista del Bajo Cauca o del Catatumbo. O sea, que se clasifica la vida de los seres humanos. Hay un periodista que necesita solamente su celular para enfrentarse a esos riesgos que tiene agregado donde están las bandas criminales. Un celular y un chaleco a veces. Y un chaleco o un botón de pánico, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que como los recursos son finitos, limitados, siente uno que en muchas ocasiones hay personas que hasta se resisten a despojarse de sus esquemas de seguridad y los han convertido en un aspecto más de estatus social que de verdadera necesidad. Y es así. Ahora, si usted siente que con los limitados recursos del Estado uno debe priorizar… Se prioriza la vida en Colombia, Hernán. Sí, pero es que además hay un tema que yo te lo quiero… Hay personas que sí valen la pena y otras que no. Pero me estás haciendo una pregunta y si me la tienes que dejar contestar, porque no me puedes preguntar y contestar por mí. En ese sentido, no queda al capricho de un funcionario la entrega de un esquema. Y qué pereza esos temas que parecieran densos. Pero eso tiene unos procedimientos limitados, por supuesto, donde está la fuerza pública, la fiscalía, la policía, etcétera, donde dice de acuerdo al nivel de riesgo usted necesita o no necesita. A eso voy yo. Si estamos hablando de igualdades, pues tratemos y prioricemos a los que sí lo necesitan con mayor velocidad que a quienes no tienen ese nivel de riesgo. O eso no es lo que ustedes dicen que se defiende. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa. David va a tener usted la oportunidad. No están diciendo que tenemos que ir a la pausa. Por supuesto, al regresar hablaremos con usted y también plantearemos el tema que nos dejó aquí sobre la mesa, Lizeth, de esto de la indiferencia. Hablaremos, por supuesto, de los esquemas de seguridad, muchos temas que hablar alrededor de esto de los líderes sociales. Pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en un programa de opinión con este ciclo de entrevistas o debates con candidatos al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Voy a recordarles a ustedes quien nos acompaña en esta oportunidad. María Lizeth Mesa Monsalve, candidata a la Cámara de Representantes por Centro Esperanza. También nos acompaña Hernán Cadavid, que es candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Mauricio Cortés, candidato también a la Cámara por el Partido de la U. Y finalmente nos acompaña David Alejandro Toro, que es candidato a la Cámara también por el Pacto Histórico. Nos quedamos aquí hablando durante la pausa de los temas que estábamos hablando antes, pero había pedido la palabra David Alejandro. Bueno, yo quisiera que esto no se desviara a un tema de UNP, porque tocando un poco de lo del ICED de la indiferencia, estamos hablando de personas. Y la UNP termina siendo una solución, claro está, a algo que debería solucionarse. Es más, no deberíamos necesitar UNP. Y tenemos países donde los presidentes no tienen esquemas de seguridad, como hoy tenemos un presidente con un esquema de seguridad que llena la mitad de los auditorios. Porque sucede, como decía Daniel Coronel, que la esposa tenía un amante y para solucionarlo vendió el sofá. O sea, el sofá es la UNP, claro que hay que fortalecerlo, claro que hay que mejorar los estudios de seguridad, claro que hay que mejorar este proceso, pero ¿por qué lo necesitamos? Lo necesitamos porque aquí tenemos un Estado que no protege, porque aquí tenemos unas fuerzas militares que históricamente, no todas las fuerzas militares, pero que históricamente fueron cooptados o permeados por grupos armados que terminaron dándoles nóminas paralelas y que terminaron trabajando para organizaciones, organizaciones criminales. O sea, que yo sí creo… Que terminaron gestando los mal llamados falsos positivos. Claro, que al fin de cuentas esos mismos líderes sociales son 6.402 personas que hoy extrañan sus mamás en la casa. Entonces, si hacemos el llamado a que nos concentráramos a las causas… Que permitieron también con alianza con las organizaciones militares, permitieron las operaciones militares, por ejemplo, de la Comuna 13, Orión, Mariscal, Contrafuego y eso históricamente tiene que ser señalado y tiene que ser castigado ahorita, especialmente con el voto, ¿cierto? O sea, que la gente ya debería estar pensando de que esos organismos que se aliaron con el Estado o que se aliaron con las bandas criminales para generar falsos resultados también deberían en este momento dar la cara y poner en la palestra pública como las verdades, ¿cierto? Decir las verdades y decir, venga, ¿por qué pasó esto acá en Colombia, cierto? ¿Cuál sería la propuesta que tenemos para quitar esas causas? Pero tenemos… nosotros tenemos que evidenciar eso. O sea, nosotros no podemos simplemente maquillar eso como si fuera una cifra o irresponsablemente echarle la culpa al narcotráfico a cierto sector… Pero como irresponsablemente son las causas… Es irresponsable, eso es muy irresponsable, Hernán. Son las causas objetivas que, yo insisto, esto no se lo está inventando Hernán Cadavid y nuevamente hago este ejercicio con la audiencia. Saquen su celular, que seguramente lo tienen ahí a un lado, buscan causas principales de muerte de líderes sociales. Es que yo no es que… Usted ya está como Fajardo, usted ya está como Fajardo que dice, busquen en Google si quieren la respuesta de esto y esto otro. Por ejemplo, hermano, hagamos una conversación seria. Yo creo que el riesgo… Seria, es que estamos hablando seriamente, Hernán. Hablémosle a la ciudad, hablémosle al país, que esta es la oportunidad de contar la verdad. Por favor, hagamos una conversación seria. Creo que la audiencia lo merece y el espacio también. Entonces, el tema es este. Nosotros tenemos dos caminos en este momento. O nos quedamos en lo que están diciendo y que si el pacto, si el centro, si lo uno, si lo otro, ¿quién tiene la culpa? O planteamos la mirada al frente de lo que deberíamos hacer desde el próximo Congreso para corregir normativamente, que serían nuestras competencias, lo que hoy está teniendo como resultados, entre otras cosas, fuertes de líderes sociales. Primer tema, vamos a hablarlo y muy rápidamente, en un minuto o menos. Tierras. Tiene que corregirse, no eliminarse la ley de restitución de tierras, darle mayores garantías a los segundos poseedores, proteger reclamantes, por supuesto. Eso implica hacer una reforma y que no se cierren las mentes del Congreso de la República cuando se diga que se tiene que modificar la ley de víctimas y restitución. Hernán, qué bien que lo mencionas antes, porque eso es implementación del Acuerdo de Paz, me parece genial. No es implementación totalmente, pero es que yo no tengo temor de lo que planteas. Es decir, yo creo que ustedes vienen con un esquema muy predispuesto frente a lo que nosotros planteamos. Tal vez nos haga falta conversar más para saber qué planteamos en un tema y qué planteamos en el otro. Pero la ley de víctimas, que acaba de ampliar por 10 años más el Gobierno Nacional, necesita unas reformas para proteger a esos reclamantes también. Factor, tierras. Lo mencionabas ahorita. ¿Usted me permite una acotación con respecto a lo que usted está diciendo? Para que continuemos, por favor. Se habla de proteger a los reclamantes. Hemos visto casos lamentables, dolorosos, de personas a las que se les devuelven sus tierras y cuando van a tomar posesión de esas tierras son asesinadas yendo para allá. Y lamentablemente también hemos visto, Hernán, defensa de esos poseedores de buena fe, que son los que compraron en determinadas circunstancias, que es lo que mucha gente también dice. Estas personas cómo compraron, en qué circunstancias, cuánto les costó eso, aprovecharon la guerra para hacerse de las tierras y a veces se piensa que se le da más garantías a ese segundo o tercer poseedor que a la víctima, al reclamante. Bien, Hernán, eso puede suceder, pero también ha sucedido el caso contrario. Han desprendido de personas a tierras. Y cuando… es que aquí lo que se crean son esas ideas generalizadas. Han desprendido a personas de tres hectáreas, cuatro hectáreas, personas que compraron de buena fe, con título, donde tienen los únicos elementos del Estado para garantizar que están comprando algo lícito. Hay un error normativo. Esto no tiene que estarsele echando la culpa a partidos, al uno, al otro. Hay que corregirlo. Y eso tiene que corregirlo el Congreso. Y tiene que corregirlo todos los partidos. Con una reforma rural estructural de fondo. Claro, pero entonces aquí estos son los temas que yo siento la ciudadanía quiere escuchar. Nosotros pudiéramos detenernos aquí a un debate de lo mismo. Que usted, que yo, que sí, que lo uno, que lo otro. Lo damos y tendremos tiempo, pero pongámonos el reto todos también, que desde nuestros partidos, nuestra propuesta… Muy bien. Temas líderes sociales. ¿Qué hacemos desde el próximo Congreso? Más allá del discurso, para encontrar elementos que permitan evitar ese fenómeno. Le tengo a germar la respuesta. La gente ya está cansada de las promesas, de las falsas promesas de los partidos tradicionales. Usted es de la U, entonces eso le caería a usted también. Y lo bueno es que yo no llevo sino tres meses siendo político. Sí, pero yo no he sido congresista. Estoy totalmente nuevo en este ejercicio político. Yo también me estrenaría. Por ejemplo, su partido político debería responder por la cantidad de falsos positivos que ha puesto en el país, ¿cierto? Entonces sería importante que le aclaráramos a la ciudad, al departamento, al país sobre ese tema, ¿cierto? O sea, no podemos excusarnos solamente que no vamos a hablar de partidos políticos, no vamos a hablar de eso y aquello. Tenemos que tocar todos esos temas, Hernán. Pero me toca responder. Pero rápidamente, Hernán, para que hablen. Sí, o sea, insistí en que los temas fueran estos. Falsos positivos nos extenderíamos mucho. Usted señala un partido. Le quiero decir que el partido en el que usted hoy está fue fundado por Juan Manuel Santos, el ministro de... No, déjeme terminar. El ministro de Defensa de la Época, el proceso de paz. No, señor, no me mezcle temas. Usted se metió con los partidos. Yo le estoy diciendo una cosa con respeto. Déjeme contestar, el partido al cual usted hoy pertenece fue fundado por Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de la Época del Gobierno, donde se presentaron. No, señor, no me mezcle temas. Se sale de ese partido por apoyar el proceso de paz. No, señor, ¿cuál se sale de ese partido por apoyar el proceso de paz? Bueno, vamos a centrarnos en los temas que planteamos esta noche. Si queremos ese debate, lo hacemos. Lo hacemos. Por respeto a la invitación a la audiencia, líderes sociales. Buen tema que podemos hacer en una oportunidad. Bueno, pido un favor muy grande, de verdad. Lo fácil es acusar de todo. Es dar de lo mismo y creo que ya estamos cansados. Vemos como desde los extremos no nos entendemos y sí pido un favor al candidato de la U, que por respeto a Alejandro, que también está acá, a Hernán y que es acá al tiempo. Pero no podemos con esos discursos de quedarle bien a todo el mundo, Mario. No, 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 no es quedarle bien. No, mira, Mauricio, estoy pidiendo respeto por las personas que estamos asistiendo acá. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Bueno, si tienes una denuncia hacia alguno de los presentes, le invito a que la haga, pero en otro espacio, porque esto merece un montón de temas. Vamos a ponerle un poquito de orden. Vamos a darle la palabra a María Eliseth para que hablemos del tema del que venimos hablando y a David Alejandro posteriormente. Bueno, televidentes, Germán, esto pasa y esto es una radiografía y no es de caer bien, es de cortar de raíz este tipo de discusiones que nos desvían de una situación que tenemos que abordar y es si queremos solucionar, que merece toda la atención, el asesinato, la desaparición de los líderes sociales, tenemos que ir en donde se están originando, en las zonas más alejadas, en los territorios más alejados y en donde hay mayores necesidades, en donde estos líderes se debaten día a día en sus territorios, en el tema de la inseguridad, en el tema de que no hay accesibilidad. Entonces, venga, tomemos los temas realmente porque es que si nos seguimos centrando en este tipo de discusiones bizantinas, todos hemos conocido el conflicto y todos hemos hecho parte de él. He sido desplazada del municipio de Ituango, he sido víctima del Frente 36 y del Frente 18 de las FARC. Entonces, por eso, Mauricio, te pido respeto. No, no es bonito, es realidad, Mauricio. Para que a él le viene a la gente y para ganar los votos de todo el mundo, no es un discurso como que la gente lo quiera recibir en este momento. Sí, pero la gente tampoco quiere más irrespeto. La gente ya despertó. Y no quiere más discusión y no quiere más conflictos. La gente despertó y merece… Por evitar hablar claro, hablan bonito para ganarse el voto de la gente. Eso no está bien, María. No, no está bien lo que tú haces es irrespeto a un tema de líderes sociales. Hay que respetar y hay que poner los temas sobre la mesa. Y acá hay un tema que tenemos propuestas para llegar al Congreso de la República y es a solicitar la reforma rural para poder saber y poder diligenciar la tenencia de las tierras. Los líderes sociales que han sido asesinados, muchos de ellos han sido reclamantes de tierra. Entonces, no entremos en la discusión. Si tenemos alguna situación, hagamos las denuncias respectivas y no es caer bien. Es tocar los temas y no darle más odio al país, no darle más miedo al país. Ese tipo de odios y ese tipo de discusiones siguen matando a líderes sociales. Por eso se sigue asesinando y no merece más el país y la región vivir en esto. Alejandro, no, eso no es cañito de agua tibia, no sea conflictivo. María Nicés y Mauricio, vamos a darle la palabra a David, que hace rato está levantando la mano. Bueno, perfecto. Primero, yo soy un defensor de la polarización. No, no hablo de que eso nos lleve al conflicto, pero la polarización es importante. Lo habló Hegel, se ha discutido mucho, entonces no estoy en contra de que se genere la polarización, pero sí quisiera que nos entráramos en el tema de hoy y es los líderes. Por favor. Son los líderes y las lideresas y es la vida de ellos, pero yo sí veo una oportunidad. Tuve la posibilidad de ir más de 20 veces a La Habana, de acompañar el proceso de paz y de liderar un proyecto de Naciones Unidas que llamó para no volver a la guerra y viajar a sitios donde habían salido mal los procesos de paz. Entonces tuve la posibilidad de viajar al África, de viajar al País Vasco, de viajar a estar con todo lo que fue el proceso con los zapatistas, estar en El Salvador y sucedían todas estas cosas. En El Salvador salen personas desplazadas por el conflicto armado y ni siquiera vinieron tenedores de tierra que compraron, vinieron otras víctimas de otros sitios y se quedaron ahí. ¿Cómo desenredas ese nudo? ¿Cómo le encuentras soluciones? Porque hay que encontrarle soluciones. Y lo que pasó en el proceso de paz fue que terminó uniendo, uniendo inclusive a estos de acuerdo hasta con los dos, con Mauricio y con Hernán, en que el proceso de transformación que sufre el gobierno de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa, si a mí en el 2008 me dicen hermano usted va a votar en el 2014 por el ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, de Uribe, para mí hubiera sido impensable. Pero no sólo voté por él, le hice campaña, salí a las calles, repartí volantes, convencí a mi familia. Eso es lo bonito de estos procesos de transformación, porque terminan uniendo lo que parecía que no se fuera a unir. Y yo siempre dije, viendo lo de La Habana, que las negociaciones comienzan en las mesas y terminan en los bares, porque al final la gente termina encontrándose en lo esencial, en que tienen hijos, en que son familia, en que estamos en el mismo país. Y ahora quisiera pasar, porque me parece una gran oportunidad lo que plantea Hernán, es que vamos a hacer en el Congreso. Y yo quisiera, a partir del ocaso que considero yo del líder natural del Centro Democrático, cuál es esa propuesta que tiene hoy el Centro Democrático para la paz, que finalmente terminará en que líderes y lideresas no terminen muertos. Es una pregunta para mí. En el tema de tierras, participación política, fin del conflicto, solucionar el problema de las drogas de uso ilícito, víctimas, implementación, verificación y refrendación, ¿cuál es esa propuesta que tiene hoy el Centro Democrático cuando nos encontremos allá para evitar que no maten más líderes? Es una pregunta para mí directamente. Directamente, Hernán. Pues eso tiene además unos antecedentes, porque les quiero contar que el antecedente normativo y financiero de la Ley de Víctimas es un decreto del gobierno Uribe durante la época de la desmovilización, que es muy necesario además aclarar e insistir que la Ley de Justicia y Paz no desmovilizó solamente paramilitares, como dicen rápidamente. Es que cuando los paramilitares… no fue así, fueron 58 mil desmovilizaciones, de las cuales 18 mil fueron hombres de la FARC, del ELN y las otras guerrillas que había para la época. Entonces, ahí están los antecedentes y las bases de lo que se trazó. Ley de Justicia y Paz todavía vigente en muchos aspectos. Hoy muchos de los miembros de los grupos paramilitares continúan extraditados y cuando regresen a Colombia no regresan al Congreso, regresan a la cárcel. Ahí está el caso de Jorge 40 y muchos más. Muy bien, ese es un tema. ¿Qué sucedía durante las negociaciones de La Habana? Se hicieron cualquier cantidad de propuestas para mejorar aspectos del acuerdo, nunca atendidas, pero se hicieron y en materia de tierras y en materia de contribución al fondo de tierras y donde se decía que la primera contribución tenía que ser de las FARC y no se ha hecho. Y cuando hoy todavía han pasado cinco o seis años desde la firma del acuerdo, hoy no hay una sola reparación por parte de los bienes de las FARC a las víctimas. ¿Qué hay que hacer? Corregir esos problemas. ¿Por qué? Alejandro y todos y audiencia, porque en la medida que eso no se corrija, no es para ganarse un pulso el uribismo, no uribismo, que si ocaso o no ocaso, ya veremos. Ese no es el tema. Aquí lo que sucede es que si se permite repetir la violencia, de nada habrá valido el esfuerzo, ni de unos ni de otros. Muy bien. Mauricio, usted está bastante activo de esta oportunidad en el programa, pero claro que también tiene derecho a hablar. ¿Usted por qué insiste en que son solo discursos y no hay nada de fondo? Si hemos escuchado planteamientos bastante interesantes aquí. Bueno, lo que pasa es que haciendo este ejercicio político en la calle con la gente, que por demás me parece maravilloso, me encuentro con la realidad que la gente, por ejemplo, ya no cree en los partidos tradicionales, que ya la gente está cansada de la politiquería, del clientelismo, de la corrupción, está al borde. Es tan así que cuando algún político llega a algún parque, a alguna calle, ¿cómo lo sacan? La mayoría, el partido que sea, lo sacan, lo abuchean, lo gritan, lo insultan, y más a las personas que tienen muchos más antecedentes nocivos y lesivos en la ciudad y en el país. ¿Usted permite que le interrumpa y le haga una pregunta, ya que está hablando de eso? ¿Usted cómo va a ser, estando en un partido tradicional, como bien lo decía Hernán, que es el partido de la U? Ese es un reto, ese es un reto grande, que a mí en este momento, como principiante en la política, como aprendiz de la política, juega a mi favor, juega a mi favor porque yo tengo un discurso real, yo tengo un discurso de 14 años de servicio en la Comuna 13 y en Medellín, transformando vidas, transformando vidas a partir del arte, del dibujo, la pintura, la escultura. No llego, como caen la mayoría de los políticos, en paracaídas a prometer cosas, sino que nosotros ya lo hemos demostrado, ya hemos demostrado que sí, que sí hemos podido transformar comunidades enteras a partir de nuestros conocimientos y que no es un discurso banal, que no es un discurso solamente de promesas o de flores para caerle bien a todo el mundo, sino que lo hemos demostrado. Entonces, en este ejercicio me encuentro con esa sorpresa de que la gente ya no cree en los partidos tradicionales ni en el discurso. Entonces, tenemos que subir o apoyar a personas nuevas, a personas con propuestas diferentes, con propuestas que realmente tengan un cambio, unos antecedentes de cambio y que no sean solamente promesas hacia una víspera electoral. Bueno, de ese tema del acuerdo de paz, creo que no vamos a tener tiempo de tocarlo en esta oportunidad, en el programa los invitaremos a ustedes o a otros candidatos para que profundicemos un poquito más, aunque Hernán habló algunos aspectos que tienen que ver con el proceso de paz, porque yo quiero insistir en el último bloque del programa sobre el tema de los líderes sociales, porque es realmente preocupante esta situación y ustedes, si llegan al Congreso, pues van a tener una labor dura para proteger a estos líderes sociales y que no sigamos publicando en los medios de comunicación esas cifras dolorosas de personas asesinadas en sus comunidades. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para concluir el tema de esta noche en un programa de opinión. Gracias por continuar con nosotros, hoy en un programa de opinión estamos hablando sobre líderes sociales con candidatos, bueno, coincidencialmente todos son candidatos a la Cámara de Representantes por diferentes partidos. Tenemos de la U, Centro Democrático, Pacto Histórico y también Centro Esperanza. Y el debate de esta noche pues tiene que ver con los líderes sociales, algunos puntos de encuentro y otros donde hay desacuerdos, pero de eso se trata realmente, para llegar al final a buscarle soluciones a este asunto desde el Congreso de la República. Hablemos del tema de esquema de seguridad porque lo mencionaba Hernán, en algunas zonas apartadas del país hemos visto que la Unidad Nacional de Protección le entrega a un líder amenazado un botón de pánico, un teléfono celular, pues que uno en la práctica pensaría, si a mí me van a matar, ¿para qué me sirve un celular o un chaleco antibalas y me pueden disparar en otra parte del cuerpo? Y en contraste pues hay personas que tienen una cantidad de escoltas, un esquema gigantesco de seguridad, carros blindados, protección, para cualquier movimiento, desplazamiento en las grandes ciudades a veces. Voy a comenzar por David, que ha sido damnificado esta noche por la falta de oportunidades, me disculpo con usted, pero fueron las circunstancias. David, eso de la Unidad de Protección, usted también lo mencionaba, a veces esos esquemas son absurdos, sabemos que no se le puede brindar protección. Son absurdos y tardíos. Permítame, yo termino Mauricio, no se le puede dar esquema a todo el mundo, porque no hay dinero tampoco, sabemos las dificultades, pero a veces tardíos y absurdos, David. Yo fui una víctima, les voy a contar lo que me pasó, se lo voy a resumir, aunque es muy doloroso, estábamos haciendo unos trabajos con la fundación que dirigí durante 13 años, renuncié ahora para no inhabilitarme antes del tiempo, pero 13 años en territorios, o sea, en esta Antioquia profunda. Tenemos aquí, usted llega mutatada, pavarando, pavarabandoncito, entra al hurágico, a mi ando, a salir a vigía, mandé a entrar a hurrao, es alguien que se demora seis horas para salir por una pastilla de acetaminofén. En Antioquia, donde es el departamento del progreso en el país, haciendo ese trabajo allá, bueno, comenzaron unas amenazas, lo normal realmente en el trabajo del líder social, claro, imagínate, lo normal, que es terrible decir eso. Lamentablemente lo normal. Pero en septiembre del 2011 intentan secuestrar a mi hija, yo vivía en Caizó, la toma, la estaban llevando hacia el jardín, no tenía dos años, entonces en medio de ese desespero, porque a uno lo habían amenazado, pero ya lo de mi hija fue muy fuerte, yo me voy para la fiscalía, voy a poner el denuncio, yo estaba vendiendo todo, o sea, yo ya quería irme del país porque estaba muy desesperado por ella, y el que me atendió me toma ahí toda la historia, y yo le dije, ¿qué pasa? Entonces me entregó un papelito y me dice, mire, llame a la policía si le pasa algo, o sea, con un número de teléfono, eso me dijeron a mí, y el hombre se puso a llorar, porque me dijo, hace 15 días vino otra persona a hacer lo mismo y la mataron hace 8 días, Fabricio Córdoba, lideresa de Urabá, eso es este país, entonces hay dos asuntos, uno del tema de lo inmediato, o sea, lo urgente, tenemos que proteger, pero también está el otro asunto, el tema de las causas, por qué se puede llegar a ese punto de amenazar y de tratar de hacerte daño a través de una persona, de una bebé, entonces es muy complejo y hay que comenzar a solventar o a solucionar ese problema. Lo que dice Hernán es cierto, el dinero es finito, o sea, llega un momento donde no va a haber gobierno que pueda pagar lo que sucede con estas causas de amenazas y lo que sucede con la UNP. Por eso hay que atacar las causas. Por eso hay que atacar las causas sin dejar de olvidarlo inmediato. Después de que se firma el Acuerdo de Paz, más de 1.250 líderes firmantes, líderes sociales, culturales asesinados, es algo que tendría que tener al menos condenas, o sea, tendría que tener condenas en un país… Responsables. Responsables en un país como el nuestro, pero no hay, no hay, ¿cierto?, porque históricamente hemos estado mal gobernados, porque históricamente, como dije antes, no ha habido voluntad hacia eso, a buscar las causas, a buscar los responsables, a buscar las estructuras, los cerebros, porque si bien en la cadena más baja, en el elabón más bajo están los ejecutantes, pero en las partes de arriba están las cabezas, ¿cierto?, pero tampoco ha sido como voluntad del Estado buscarla, ¿cierto?, pasa ahorita lo que vimos con el caso del asesinato de un famoso, un peluquero famoso, ¿cierto?, que en dos o ocho días descubrieron pues como los causantes, porque era una persona pues de estratos elevados, pero no pasa así con los líderes sociales de bajos recursos, no pasa así con los líderes culturales de los territorios, que simplemente se vinculan con otras prácticas o se disculpa o se excusa el asesinato o se le echa la culpa simplemente a esto o a aquello, o a aquel narcotráfico, o a que estaba vinculado con esto o a otro. Muy bien, nos quedan cinco minutos para María Luis Ed y para Hernán y concluimos el tema. Bueno, Germán y televidentes y oyentes de Telemedellín, aquí te ves, hay que revisar también el tema de la UNP, a quién le están entregando protección y quiénes están totalmente desprotegidos en los territorios. Increíble que en la UNP los senadores hagan llamado para beneficiar a sus amigos y a sus cercanos, eso no puede seguir pasando, mientras que en los rincones más alejados del departamento y de la UNP… Explíqueme eso por favor, ¿cómo se sigue llamando? Sí, clientelismo, para poder proteger a los… Así como me dijo María Luis, si tiene pruebas, denuncie. Entonces, eso viene pasando, hay que revisar los criterios de la UNP y hay que revisar quiénes están operando y quiénes están clasificando dentro de la UNP. Y ahí vamos a llegar al Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, vamos a poner toda la atención, los criterios de evaluación de la UNP para garantizar la protección de los líderes sociales y a quienes les están haciendo los favores politiqueros. Germán, mire, y televidentes, el tema es clave. Los esquemas de la UNP tienen que tener una correcta asignación, no pueden convertirse en un elemento de estatus para un sector, no puede ser que ante una circunstancia como la que estamos hablando, existan personas tuiteras que se han dedicado a crear tendencias o a perseguir a unos u otros en Twitter con esquema de seguridad. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo no se prioriza unas personas que, aunque volvemos al tema, el recurso es finito, necesitan esa prelación? Eso frente a la inmediatez, en eso estoy de acuerdo, frente a lo urgente, pero las causas nosotros, por lo menos, no podemos quedarnos en discurso y al Congreso de la República hay que llegar hasta donde alcancen nuestras competencias, toda nuestra capacidad, Congreso, a reducir, a mejorar. Es que eso lo han dicho hace 20 años, Hernán, eso lo han dicho hace 20 años, su partido y no ha pasado nada. Bueno, su partido tiene más años que el mío, el mío tiene siete años. Eso lo han dicho históricamente y no ha pasado nada. Y si usted me va a seguir señalando de eso, yo no podría decirle entonces que usted es responsable de lo que hace el Ñoño Elías o el Musa Besaile, o usted es el mismo corrupto que yo, yo estoy seguro que no. Entonces, deja de estar señalando. Todo rompiendo un debate de planteamientos, argumentado, yo creo que le sirve a la opinión pública, le sirve al departamento y nosotros tenemos que tener. Si no tenemos entonces, una propuesta, entonces no sé qué vamos a buscar siendo candidatos. Es que no podemos salir en tres meses con una propuesta. Si nos vamos a quedar señalando, diciendo que todo está muy mal y aspiramos al Congreso y no tenemos una propuesta, entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo sí prefiero como candidato, joven, que tiene la responsabilidad de encabezar la lista del Centro Democrático, hacerle un planteamiento al próximo Congreso de la República, que puede que avance o puede que no, pero de eso se trata el Congreso de la República Germán. Muy bien. Último minuto para concluir el tema. Se nos quedan muchas cosas pendientes por discutir. Por supuesto, el tema de los acuerdos de paz lo trataremos con otros candidatos en este mismo programa de opinión. A ustedes, los invitados de esta noche, muchísimas gracias. Alejandro, gracias por acompañarnos. Bueno, simplemente con una frase de Pablo Neruda, de cada niño muerto saldrá un fusil con ojos que nos hallará un día el sitio de corazón. Si no, vamos por las causas de los líderes sociales, siempre habrá una razón para que alguien tome las armas, para que alguien haga daño legal o ilegalmente. Así que tenemos que ir por las causas, sobre todo, todo el cariño y el amor a las lideresas y lideresas que en este momento están saliendo de sus territorios amenazados y vamos a hacer todo lo posible desde el Congreso por ellos y ellas. Gracias, gracias. Bueno, gracias a todos los televidentes, Germán, por la invitación y es un tema que no debe quedar acá. Muchas veces tendremos que venir a dar la cara, a hablar, a representar, a hablar por los que no tienen voz, a apoyar desde los territorios a todos estos líderes sociales y ni uno más, ni una más, ni uno más asesinado en los territorios, ni es protegido. A eso vamos, Centro Esperanza, ahí con la propuesta de trabajar por la implementación de los acuerdos de paz ya. Auris. Un saludo muy especial a todas las personas de Medellín y Antioquia que nos están viendo y los invitamos a renovar este Congreso, a renovar, a pensar en personas que sí han demostrado y que simplemente no llegan con un discurso en paracaídas a decir que quieren ser elegidos. Y Germán, finalmente, muchas gracias. Bueno, Germán, gracias a usted, a la audiencia, a pesar del desprestigio que tiene el Congreso de la República como institución, nos corresponde a nosotros este relevo generacional y esa responsabilidad de plantearle una propuesta desde el Departamento de Antioquia al Congreso, al país y por supuesto y principalmente a los antioqueños. Muchas gracias. Y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, nos encontramos siempre los miércoles a las 8 y 5 de la noche en un programa de opinión. Feliz noche. Feliz noche.